Música Ubicado al sureste del estado de Puebla, entre las profundidades de los bosques de la Sierra Negra Poblana, se encuentra el municipio de Coyomeapan, del náhuatl que significa en agua de los coyotes. Música La unión de las variedades de su clima, sus terrenos accidentados, los ríos y arroyos que recorren sus montañas y sus extensos bosques de pino y encino, forman asombrosas bellezas naturales, que hacen único a este municipio. Música Para conocer sus atractivos naturales, los centros ecoturísticos de esta región ofrecen recorridos guiados y distintas maneras de realizarlos. Veamos de quién se trata. Música A unos cuantos metros del centro de esta población, se encuentran ubicadas las cabañas Las Flores, de fácil acceso y caminos pavimentados. Música Mira sus instalaciones y servicios que ofrece. Música 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 Adentrándose aún más en estos bosques, siguiendo caminos empedrados, llegamos a la comunidad de Xocotla, donde se encuentran las cabañas El Santuario. Música Mira sus instalaciones y servicios que ofrece. Música 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 Pregunta por los recorridos a las siguientes cascadas. Música 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 Música